Muy buenas noches, bienvenidos a Territorio Comanche. Dicen que es la imagen del vierno que cualquier suegra quería tener. El amigo imprescindible en la agenda, el periodista más seguido en Twitter y lo más importante, un hombre con un corazón sin telarañas. Maxín Huerta es una persona que apetece tener cerca, aunque a veces tiene lo que se llama en Andalucía una guasa y una retranquita. Maxín Huerta, buenas noches. Pensaba que me ibas a recibir como en la promo bailando, así esa cosa que haces. No, mi amor, tú sabes que yo ya... Yo he venido porque cuando vi la promo por la tarde... Que me baile. Digo que me baile, yo he venido a verte bailar. Pero yo te bailo cuando tú quieras, tú lo sabes, Maxín. Me dejó en shock la promo, cuando te vi ahí así, entre Diosa, India y Shakira. Oye, ¿has hecho buenos propósitos para el principio de curso? Me he relajado. Yo no hago buenos propósitos por si no los cumplo, pero me he relajado. Es que ponerme propósitos es como metas. Digo, si no las cumplo, bastante que me he apuntado a un gimnasio. ¿Bastante? Que esto ya es para mí, a los 40. A los 40. Y uno... Y te vas a cuidar la alimentación. Sí, porque como acabé ingresado en diciembre, fatal de divertículos y a punto de... Eso iba a decir, porque antes cuando te estaba presentando, estaba diciendo que eres un amigo que hay que siempre tener en la agenda, pero sin embargo, cuando tú estás malito, no quieres molestar. No. Y además no me gusta llamar a nadie. No me gusta ni que vinieran mis padres, no quería... Estuviste muy malito. Vamos, en la entrada cuando me ingresaron, llegaron dos amigos, dos buenos amigos. Sí, sí, pero además... David y Juan ya están. Yo me asusté mucho, porque pensé que ibas a tener algo complicado. Yo pensé que tenía algo más grave. Sí. Sobre todo porque empezaron a decir, hay unas manchas muy raras, no sé qué, hay que dormir... ¿Cuántas veces pasó la palabra cáncer por tu cabeza? Toda la tarde, hasta que me dijeron... Cuando se supone que tenía que estar tranquilo, que fue, no, es que te tienes que quedar... Y ya me quedé solo en la habitación, me entró un mal rollo para ver qué es lo que tenían que hacer y qué pruebas y qué significaba lo que veían ahí. Y en esos momentos, ¿en quién pensaste? ¿Tú rezas? Sí. Sí que rezo, no lo había dicho. Sí, sí que rezo. ¿Y a quién le rezas? ¿Tienes algún...? Ah, no, a la Virgen de mi pueblo. Yo ahí soy muy de liturgias, de pueblos. Yo, como de pequeño, te crías en un pueblo nutiel. De que hay procesiones, que hay merienda, verbena, romería. Entonces, eso forma parte no ya de la religión o de la fe, sino de algo distinto que va en un apoyo moral en alguien que todos los años baja al pueblo, en una romería, que significa al mismo tiempo fiesta, familia, cenas... ¿Y le rezabas a ella? Sí, a la Virgen del Remedio. Y que él le... Claro, es que necesitabas un remedio. Sí, necesitaba un remedio y dije... ¿Y por tu mente pasa entonces la imagen de tu padre, tu madre, de quién? Sí, porque como yo de pequeño, muchos años estuve viendo a mi padre en el hospital, porque él estuvo enfermo muchísimos años... Ah, no se oía, sí. Sí, entonces yo iba al hospital como quien va al VIPs a tomarse unas patatas. Y me pasaba las tardes allí, mi madre sentada, como soy hijo único, y mi padre en el hospital. Entonces, el olor a hospital pertenece también a mi memoria. Es un olor raro, ¿eh? Es difícil. Que es difícil que se te vaya incluso, ¿eh? Exacto, llegas a casa y como que huele al hospital. Entonces, huele como pescadería, que también no es lo mismo, pero que dices, huele raro. Oye, Maxime, y ver tantos años a tu padre enfermo en el hospital, marca, para cuando luego tienes una edad como ahora, 40 años, te hace relativizar, tomar distancia, o sin embargo te saca colmillos. Es que ahora, yo me sacan colmillos otras cosas, pero ahora como tus padres son mayores, tú eres hijo único, entonces el peso sentimental cae sobre ti, el peso emocional. Porque sabes que no puedes comentarlo con ningún hermano, o no puedes... Tú sabes que ahora las... No puedes compartir el... Un hermano, Jorge, que ve tú esta semana, que yo no puedo. ¿Quieres decir que es aquellas mujeres que decidimos en un momento dado tener solamente un hijo, o si estamos haciendo una mala pasada? Una mala pasada, me lo ha preguntado una amiga. Dice... Es que me acabas de dejar muerta a mí. Dice, es que un hijo único, dice, estoy a punto de tener otro, lo tengo, y digo, sí. Es que un hijo único... Hay un periodo en que quieres tener un hermano de pequeño, luego se te olvida porque ya tienes amigos y no quieres a nadie, ni a padres, quieres amigos y ya está. Pero luego, cuando llegas a una edad en la que tus padres son mayores, tú eres casi el padre de ellos, quien tiene que llevarla... Mira, el primer día de vacaciones que me voy yo, Kiquito, Ana Rosa, y los anarrosos a todos allí, me llego a la playa y mi madre se cae y está a las 12 de la noche en el hospital. Digo, hombre, entonces empiezas a ser tú el padre de ellos, no por edad, pero sí mentalmente. Anda, mira. Mira cómo están tus padres. Mira, qué mal peinado iba yo ese día. Bueno, Maxime, es que has llevado muchos pelos, ¿eh? ¿Y esa foto? Pues una foto. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mira, mi madre en su cumpleaños. Mona, ¿eh? Mi madre es buenísima. Ah, esta es en la boda de mi prima. Mira. Mira. ¿Cómo te pareces a tu madre, eh? Si me afeito, me parezco. ¿Verdad? Y si me pongo moño, me parezco a mi abuela. No te digas más. ¿A tu abuela Irene? Sí. Sí que se murió. Si me pongo... Oye, y tu abuela Irene ha sido muy importante, ¿no?, en tu vida. Sí, de hecho, uno de los libros se lo dediqué, el Susurros de la Caracola se lo dediqué a ella. No tiene nada que ver con mi vida, pero los olores, los sabores de las comidas, que me lo quebrías, el mundo de cocina que pertenece al libro es un recuerdo de mi abuela. Y cuando estuviste con la Germén, ¿no te hubiera gustado que hubiera aparecido? Es que yo no me creo a la Germén. Ahora entra Basile y me echa, ¿no? pero yo no me la creo. No, lo ha dicho mucha gente. Es que no me he creado a Angermen. ¿Y se le aparecen siempre a los famosos? No, hombre. ¿Tenéis hueco para mí en Telemadrid? No, hombre, por supuesto, Maxime, tú aquí siempre tendrás tu casa. En Telemadrid no sé, pero en territorio Comanche ya sabes. Ella me ha acostumbrado a ti. Yo entrevisté a Angermen una noche, una mañana en el programa, y me dijo que ella entraba al autobús y veía muertos. Hombre, no, chica. Estaba yo, ¿te acuerdas, Maxime? Y le pregunté, digo, ¿y dónde te sientas? ¿En los que quedan vacíos? Claro, es que... La recuerdo perfectamente. Porque ella, yo un poco... Y le dije, ¿me ves algo a mí? Y dijo, es que no estoy trabajando. Dije, bueno, pues yo sí. Eres muy arriesgado a veces. Sí, demasiado. Políticamente incorrecto a veces. Políticamente incorrecto. Le dije una noche que está... Que yo con una copa me presentaba alcalde de Valencia y creo que políticamente soy incorrecto y... Gracias a Dios. Sí. Porque si no te... Es que a mí lo neutro me aburre. ¿Hay mucho neutro en televisión? Sí. A lo mejor yo soy neutro para otros, ¿eh? Para nada. Pero yo prefiero caer bien o caer mal, pero caer algo. Tampoco he venido a pasar a la historia, sino a disfrutar de esta historia y ya está, pero los personajes neutros es como los libros que dices, pues no sigo leyendo, ¿para qué? Ahora hablaremos de tu libro. Te dices, no me levanto, pues no molestar a la señora de aquí. Ok. De todas formas, yo creo que como que después de los informativos te desataste. Ese sí que fue el gran riesgo. El día que te quitaron el autocube, la liaste. ¿Salió tu verdadero Maxi? No, pero te estás equivocando. Porque yo los primeros años con Ana Rosa, yo lo pasé fatal. Ni me gustaba lo que hacía, ni me gustaba la ropa. Y ahora lo puedo decir que ya han pasado siete años, y es octava temporada que empezamos. Yo ahora puedo decirlo porque estoy a gusto en el programa, pero entonces yo no estaba a gusto y lo pasaba muy mal. ¿Por qué no estabas a gusto? Porque me sentía ridículo contando noticias que no me interesaban nada, porque me vestían de marichalar en sus peores momentos, porque todo lo que decía me sonaba extraño, porque venía de hablar que se acababa de morir Arafat, que se acababa de caer el teatro de Beslam en Moscú, porque acababa de hacer las Torres Gemelas. Entonces, todo tenía prejuicios a comentar noticias. ¿Y ahora ya no? No, lo perdí, pero a los dos años. Yo estuve haciendo teatro ahí, como Lola Herrera, Cinco horas con Mario. ¡Qué buena obra! Durante dos años, que buena obra. ¡Qué buena obra! Y teatro a muchos niveles. Pero me costó mucho, Cristina. Me quedé muy sorprendida, ahora lo puedo decir, cuando escuchando, porque tú compartiste mucho tiempo con Oscar Martínez, Plató, y me quedé muy sorprendida con un par de tiritos que te metió en Antena, en Atrévete, que ahora ya no está. Sí, decía muchos. Yo no escuchaba TV3, porque a esas horas voy escuchando radio informativa, pero sí que por Twitter me enteraba que me decía cosas, pero yo creo que en la radio también provocar es... Porque decía que eras como malo, malísimo. Pues no lo soy, pero... No, 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 eres. Si quieres, sí. Sí. ¿Tienes días? Porque yo a ti te he tratado fatal. A veces sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y en directo también te he tratado mal. Sí, 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 sí. ¿Te molesta? Hombre, me toca un poco la cresta, ¿eh? Lo que pasa es que ya como que te ha... me parece tan... Pero ¿sabes qué? Pero provocarte a ti me ponía más que provocar a alguien que me daba igual. Es que como tú entras... Pero ¿por qué? A ver, ¿por qué yo? Porque tú entras al trapo. Claro. O sea, yo te decía... De hecho te iba a decir que te habías hecho algo, porque... No, no me he hecho nada. No me he hecho nada, ¿eh? No, 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 no. No de babas de caracol y cosas de esas tuyas, sino de... ¿De algo de más? Oye, perdona, yo el pelo se me ha puesto divino con la baba de caracol y tú sí te lo hubieras puesto mucho más. Si te vieran al entrar... Perdón. ¿Por qué? Hombre, ese pelo es de cepillado. Hombre, no, pero está mucho más poblado, Maxi. Pero sí que te digo, y no importa reconocerlo, que me he puesto el botox con el doctor Sierra, pero me lo he puesto hoy, no me ha dado tiempo a subir, son 48 horas. ¿Por eso no gestipulas cuando te hago algo triste? Que no, joder, que no me has subido aún. Pero sí que es verdad que a mí a veces me has dado caña y no sé por qué, porque sabes que yo te quiero. Ya, yo también, pero me pone cachondo, igual que Ana Rosa, no, tú no me pones cachonda, pero me pone cachondo el hecho de provocarte a ti o a Ana Rosa decir algo, a mí me da... A Ana Rosa también la provocas, ¿eh? Sí. Y le dices unas cosas que yo... Sí. ¿Y cómo te aguanta? Porque es igual que yo. ¿Tú crees? Sí, porque Ana Rosa cuando se baja del tacón de marca y se quita el maquillaje ese de su huemura y se quita el vestido, la Quintana es la que mola. Sí. A mí a Ana Rosa no me gusta tanto. El personaje de la Ana Rosa, estrella, diva, lejana, a mí me gusta cuando a ella le sale la de usera. ¡Ah! Cuando le sale el barrio, la caña, la trapa, la tripa, el todo, no tiene tripa, por amor de Dios. Pero cuando... Entonces yo te pongo porque cuando me sale la fallera es cuando... Cuando te sale la fallera del cabañal. De todas formas, hay un tema que te veo de todos los que tratas que más nervioso te pone. El tema de Ortega Cano y el accidente, te, 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 te... No, no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué te exaltaste tanto? Hombre, porque si vas borracho no se conduce. Es que no hay manera de decirlo. Mira, Ortega Cano no tiene ya ninguna justificación, haga lo que haga. Si bebes, mira, no conduzcas, pero es que si bebes puedes provocar muertos. La consecuencia es tan grave. Mi padre está mal porque alguien había bebido esa noche y se le fue el camión y mi padre se cayó de un puente y el camión se destrozó y estuvo en coma mucho tiempo y estuvo fatal y nunca se ha recuperado. Tiene la cadera mal, bueno, no tiene movilidad. Y entonces a mí que alguien beba y conduzca... O sea, de ahí viene tu intolerancia con lo de tu padre. Sí, sí, tolerancia a hacer, te coges un taxi, sí, viene por ahí, viene por lo emocional, por lo personal. Normal. Y dirán, claro, como le ha tocado a él, no, pero es que los análisis dicen que sí que ha bebido. Otra cosa es que no se admita como prueba, porque no se ha cogido la sangre, no se ha hecho el análisis. Pero a mí, a mí Ortega Cano, para mí he perdido todo el respeto que podía tener, todo. Ya sé que a ti te cae bien. No, a mí ni que cae bien ni que no. Pero aquí ha venido, ¿no? Ah, claro, que aquí ha venido, me parece todo el mundo, me cae bien o me queda mal, pero estoy completamente de acuerdo que si eso es así, pues la justicia tiene la última palabra y el apedreo en nosotros. No, yo no apedreo, pero sí que lo comento. Si el análisis salió tal cual salió... Nuestro apedreo es de boca, tú sabes. Ya, mira. Nosotros no tiramos un piedra. Y también luego me ganan con cuatro palabras, que yo también soy un poco fuego de traca, cuando se acaba la traca ya, pues ya me relajo. Si pudieras entrevistarle, ¿qué le preguntarías? ¿Por qué? Si tuviera la oportunidad, si de repente se sienta delante de ti, si te... Ah, como periodista, sí que lo entrevisto, pero a él y a Bolinaga también, o sea, a cualquiera. La demonia, ¿no? Sí, sí. ¿Qué preguntar le plantearías? Si los análisis dicen que sí que había bebido y siempre presume de valentía y de hombría, que me suena muy antiguo, ¿por qué quiere anular esa prueba? Si dice que asume lo que Dios quiera, lo que la Virgen quiera y lo que el destino quiera y que está preparado para todo como un toro, metáfora también un poco antigua, ¿por qué no deja que la prueba se admita? Buena pregunta. Habrá que esperar a ver qué sucede. De todas formas, yo me gustaría hacerle llegar esta pregunta a Ortega Cano y que nos la contestara. Mira, a lo mejor tendremos la oportunidad de preguntárselo pronto. Desde luego, si se vuelve a sentar aquí, va a ser lo primero que le ponga. Que sea la última vez. Ah, ese fue mi primer libro, ¿te acuerdas? Me encantó. Muy bien. Me encantó. Y luego, este que ha tenido el susurro de las caracolas, tantísimo de la caracola, que ha tenido tantísimo éxito. Y además, que es complicado que a tus compañeros nos haya gustado. Sí, porque en la televisión hay muchísimo prejuicio. Hombre, claro. Hacia alguien que escribe o que... Porque yo, claro, yo fuera de la tele estoy un más rato. Yo en la tele estoy nada, un ratito, media hora se me ve, ¿no? No, prejuicio y envidia. ¿Eh? Y envidia. Supongo. Si no lo dices tú... Pues va a haber más, porque dentro de un mes sale la tercera. Exacto. El 3 de octubre. El 3 de octubre. ¿Estoy tan nervioso? ¿Y qué es? Cuéntame. ¿Estoy tan nervioso? No, me gustaría decirte el título, me gustaría decirte cómo es la cubierta. Dime, dime. Pero me lo tienen prohibido y además porque sale de él en un mes. El argumento un poquito. Pues es una historia que nos lleva al París de entreguerras. Bueno. Una historia de... ¿La Segunda Guerra Mundial? Sí, de pintores, de prostitutas, de las modelos que aquellas que posaban para los grandes, para Modigliani, para Kislin, para todos. Y es una novela que habla de todo lo que una persona no ha podido hacer en su vida y desearía tener otra vida para volver a hacer. ¿Alguna vez has deseado empezar tu vida en otro lugar? ¿O empezar de cero? Rollo madrileños por el mundo dices que cuando veo madrileños dices me gustaría vivir justo... ¿A ti no te ha pasado eso? Sí. ¿O con otra persona? O con otra persona y dices es que me gustaría volver a empezar. Pues es una novela que habla de volver a empezar y de querer volar. Eso es porque tienes ganas de volar, ¿eh? Sí, yo creo que uno proyecta sus cosas. Porque uno escribe, exacto, proyectando lo que... No eres el personaje, pero sí que proyectas tus deseos. ¿A dónde te gustaría volar, Maxime? A mí me gustaría volar. Siempre soñé con ser corresponsal en París. Pero también me gustaba presentar informativos. Claro. O sea, no te creas que sea el pedido ahí en Pernambuco. Sí. En París. En Nueva York, en esa foto, no. Porque está muy lejos. En París, cerca. Tengo que decir, cerca de mi gente, sí. Porque me gusta a mis amigos, a mis... ¿Tienes más amigos hombres o más amigos mujeres? Más amigos hombres. Mira, de niño en el colegio, en la adolescencia, en la universidad, las amigas eran mujeres. Y ahora, iba a decir la madurez. ¿Esto es madurez? Estos ya somos veteranos. Pues ahora... Ya empezamos a enseñar. Mis amigos son... ¿Y tu target a la hora de ligar, que es 28, 30, 34, o gustas a mayores? No, yo no miro a mayores. Yo 23 está bien ya. El número de Beckham me viene bien. Sí, pero... O sea, ¿es el target que a ti te corresponde o es lo que te gusta? A mí no me corresponde ningún target a mí. Yo cuando salgo, nunca sé si gusto, porque estoy saliendo por la tele o porque he gustado. Entonces, a mí me entra la duda. De hecho, a lo mejor Juan o Pachi me dicen... Mira, ¿qué te ha mirado? Y yo digo, seguro que me veo por la tele. Entonces, tienes una barrera de protección que es esa, que a lo mejor el resto no lo tiene. Y cuando empezabas a salir, en los 90 o finales del 80, tú sabías que si te miraban era porque habías gustado. ¿Tú has sufrido mucho por amar? Sí. A ti te han hecho pupa, ¿eh? Sí. Pero porque creo que... Mira, la vez que más he sufrido por amor fue porque yo había dejado la relación y me arrepentí al mes. Entonces, quise volver durante tres años. Y el alivio de luto me duró... Pero bueno... Pero ¿cómo te atreves? Porque me duró un montón. Pero ¿por qué lo de tú? No quiere decir que no tuviera sexo. ¿Por qué dejas esa relación? Porque tenías... Porque estabas mariposeando. Porque tenía dudas. Porque estabas mariposeando. Porque tenía dudas. Máximo. No, que me ven por la tele. No voy a comentar esto. Mira, ya me he protegido. Pero será... Mira, estoy así. Di que estoy completamente segura, que le saldría una romería por ahí. Se daría cuenta que la romería... He puesto yo los cuernos... Mira, habló de putas latacones. Yo no he puesto los cuernos nunca. Si lo dices por eso, no. No, pero no tienen por qué ser cuernos. Ah. Tienen que... Puede ser... Quiero conocer más. No me eches fama, que esta hora está la gente más que nadie viendo esto. Bueno, ve siguiéndome, porque me gustaría saber si te gustaría ser padre. No me apetece nada. A lo mejor por dejarle la casa a alguien. Pero se la voy a dejar a mis primas, a su hija Elsa, que está embarazada ahora. ¿A tu prima? Sí, a mi prima Raquel. ¿Le ibas a dejar su casa? Sí, supongo que lo que tenga yo, las cuatro cosas que tenga, se las quedarán y las que no las quemarán. ¿Qué va a hacer tu prima con la casa? ¿Venderla? ¿Y para su hija, no? Sí. Mi prima Raquel, que tiene... A ver, Raquel, buenas noches. A ver, Raquel. Hola, buenas noches. Hija, no me puedo creer... Es que no sé si parezco ahora mismo... No me puedo creer. Sí. Y decirte, te ha tocado... Pero no me puedo creer. Pero... Me ha tocado una casa. Pero has dicho... Lo he dicho porque es... Es que mi prima está... Hola, Raquel. Mi prima está embarazada de Elsa. Anda, qué fuerte. Ah, entonces ya has dado las fotos tú. Claro, le estaba diciendo a Cristina que sí. Oye, te has emocionado, ¿eh? Es que mi prima es... Mi prima Bea y mi prima Raquel... Oye, que me vas a hacer realar, Maxi. Es que la quiero mucho. Somos como las hermanitas pequeñas. Son mis hermanas, yo no tengo hermanos. Entonces, para mí, ellas son mis hermanas. Es que estaba diciendo que como yo no tengo hijos, que lo mío va a ser para los tuyos, claro. Que lo heredamos todo. ¿Lo has oído? Y lo has puesto a grabar, has dicho que a grabar, esto. Claro, es que claro, mi madre es mujer, obviamente. Las madres son mujeres, suele ser. Hasta los pendientes no me los puedo poner yo. Con algunos me he hecho gemelos. Claro, claro. Oye, Raquel, ¿me puedes contar un poco cómo es Maxi? Me he emocionado yo, ¿eh? Escucha, ¿cómo es tu primo? Pues es como veis, es así, es divertido, siempre así. Sí, protector con la familia, ¿no? Sí, mucho, mucho. Mucho. Pero es como lo veis, un encanto. Sí. Muchas gracias, prima. Oye, me ha dicho un pajarito, él no quiere tener niños, pero me ha dicho un pajarito que él está como que ese bebé que llevas tú es como suyo. Si no las ecografías en el móvil, como si fuera una... Su sobrinita. Claro. ¿Y va a ser el padrino? Bueno, ya veremos, ya veremos. Lo hemos seleccionado todavía, estamos esperando a que nazca, que queda un poquito. A mí me gustaría saber si se lo vas a pedir. Uy, ya te encararás. No, la habitación se la hemos puesto mi madre y yo a Elsa ya, ¿eh? Claro, la estamos todos esperando. Te estamos poniendo allí como cuando sábado. Lo barajaremos, lo barajaremos como padrino, eso está clarísimo. Pues hija, yo lo tendría claro, ¿eh? Porque te voy a decir un partidazo de padrino, completamente segura que se iba a ocupar de Elsa siempre. Pero yo creo que le toca a Bea, por ejemplo, a su hermana. Veas madrina. Bueno, pero ¿y el padrino? Hemos dicho padrino. ¿Y el padre que no pinta nada? Pues que pinte, lo que quiera, ya lo he dicho yo. Ya, eso sí, lo hablaremos con el padre, pero le comentaré vuestras opiniones. Mira, oye, dile al padre que ha dicho la tárrega que este señor es lo mejor que le puede venir para su nena. Yo se lo digo, de todas maneras él lo sabe, que le quiero un montón también. Mira mi prima, qué guay. Oye, Raquel. Cuida de mi madre. Cuida de... Sí, 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 sí. Es que claro, ella está al lado, Raquel vive en Benidorm y mi madre está llena de la albira en Altea. Y entonces, cuando no estoy yo, tengo la sensación de que no puedan venir a verla, que es tan cerca alguien que los quiere. Entonces a mí eso me deja tranquilo. Bueno, Raquel, cuida tú también de él, de Maxime, porque sé que eres una de esas personas en las que él se refugia cuando se siente solo o desprotegido. Y dale un beso muy grande a Elsa cuando nazca de mi parte. Sí, sí. No sabes la envidia maravillosa que me das, una bebé preciosa. Y bueno, supongo que Maxime me enseñará la foto. Y decirte a ti que de vez en cuando le digas a tu primo que deje de meterse conmigo, que le encanta darme caña, oye. Yo te lo digo. A ver si a ti te hace caso. Un besito, Raquel. Buenas noches. Dale, adiós. Besos. Un beso más, sí. Besos a Juanqui, a Bea y a todos, a la tía y a todos. Yo te lo digo, un beso. Sí, ahora firmamos la herencia. Beso. Chao. Qué mona, ¿eh? ¿Mi prima? Sí, mola. Sí. Oye, te has puesto de repente como... Pero, qué fuerte. Me he emocionado yo. Porque he dicho lo de mi prima yo, digo, si tengo que dejárselo a alguien, se lo dejo a mi prima. Y de repente, ¡fum! Claro, para que no... El prima me cuida mucho, además me conoce muy bien. Sí. Profesionalmente, ¿qué te queda por hacer? Pues, a lo mejor debería decir que Telecinco supiera que no soy solamente un escudero de Ana Rose, que me pusieran un programa. Pero como todos son para Jordi, Jorge o los básquet... ¿Y por qué pasa eso? Porque todo es para los mismos. Pero no me quejo. Antes, hace años decía, ¡jo! Y yo, ¿por qué no? Pero ha dejado de ser mi sueño y mis esperanzas, mis ilusiones, mi futuro... Trae otras cadenas, sí. Están todas, están unidas ahora en dos. No, hombre, no. Está la televisión española, está Antena 3, están las autonómicas. Pues, fíjate que yo mis sueños ahora los he depositado en la literatura y en la posibilidad de irme fuera. Cuando acabe Ana Rosa, lo más seguro es que... Y lo que más deseo en este mundo es irme a vivir a París y escribir cuarto, cinca, quinta, sexta, séptima novela... Y la tranquilidad de no maquillarme y de estar feliz contando historias y... Te lo digo de corazón, ¿eh? Porque alguien puede pensar, lo dice porque no le ponen a presentar la noria, programas o estos o un pasapalabra. No, te digo de corazón, por la salud de mi familia, que no deseo ser la estrella de una cadena. Me siento muy seguro como segundo escalón y que lo que más me gusta en este mundo ahora es todo lo que sucede después del programa, que es sentarme en mi casa, tomarme un gin tónic, quedarme un poco traspuesto y ponerme a escribir... Cariño, si hubiera yo, muchas veces cuando son los Oscars, me encantan los Oscars al papel secundario, ¿eh? ¿No crees que este país, España, es de grandes secundarios? Por supuesto. Desde el cine de Rafael Asaparicio, si nadie se acuerda de los principales, pero si te acuerdas del secundario... Hombre, no quiere decir ahora de ir a alguien, se acaba el programa Ana Rosa y se acuerdan de él, hombre, pues no. Pues sí, yo sí. Y mucha gente. De todas formas, te voy a decir una cosa así, a calzón quitado tú y yo. ¿Tú crees que Susana Griso es la sustituta de la reina de las mañanas actual? No. No. Susana Griso tiene un punto, a lo mejor, excesivamente todavía informativo, que es un punto a favor, pero Ana Rosa tiene, además de ese punto informativo, una emoción con el espectador que rompe el cristal, aunque luego la odies. Quiero decir un espectador que diga, no me gusta, pero tiene algo que tiene la Campos, que puede gustarte o no gustarte, un presentador. Que no es correcto. Pero sabes que está rompiendo el cristal, que no es plana. Bueno, dentro de nada estará aquí con nosotros también, mamá Rosa. Bueno, sí. Sí. Ponedle buena luz, que si no, no... Ya. Bueno, te estamos robando unas horas de sueño, pero a cambio tú nos has dado un trocito muy jugoso de ti. Yo estoy loca por ese libro, que vuelvo allá. Tengo unas ganas, Cristina. Porque es que estos ya me los he leído. Más que nada me voy a tener que poner a leerme el de las Grey y también este. El tercer libro te va a encantar. Me va a encantar, porque además yo sé... Por lo que me has contado me parece que va un poco... A mí me gusta mucho todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, dime quién son, me fascinó. Un maravilloso libro. Exacto. Y me parece que por ahí me vas a enganchar. Te va a gustar. Pero bueno, te hemos preparado un regalito. ¿Ah, sí? En forma de vídeo. Ah, me gusta. Presta atención, que esto es para ti. Mira qué mono, Maxi. Qué mono. Huele a nuevo, como los libros del colegio, cuando empiezas. Mira. Como tostadas recién hechas, como cuando miras. Como si no lo hubieses hecho. Nunca. Ibas a oscuras, buscas de tientas el olor a mandarina. Yo le puse la misma emoción en el periódico de Pueblo, que le puse luego en informativo cuando conté a las Torres Gemelas, o que le pongo cuando vienen ahora invitados en un magazine. No quiero un final feliz. No quiero un final feliz, solo quiero hacerlo. Un saludo. Yo tenía cuatro sueños y era presentar informativos, presentar magazine, escribir libros y sobre todo que todo eso que he hecho lo vea mi madre. Con lo cual los grandes sueños yo creo que los he cumplido y los que me quedan, que es uno muy importante, no te lo voy a decir. Hola, mi amor, yo te doy la vida, Maxime, tú lo sabes. Gracias. A ti, mi amor. Mucha suerte y algún día, fuera de cámara, cuéntame ese sueño que no has cumplido. Yo creo que no. Pues ahí te... Se me ha caído esto todo. Qué bonita canción, Olor a mandarines de Zagara, por cierto. No te preocupes porque tú te mereces que se cumpla. Sí. Y está a punto. Este es tu año, Maxime. Pues es que... Que tú también lo notas. Que yo también lo noto. Pues fíjate, yo ni veo muertos como el año en vez ni nada, pero te digo la verdad que soy muy bruja. Tú sabes que esto lo trae la comunidad valenciana. Ay, sí. Tanto fenicio. Y yo te huelo venir. Estoy contento. Te quiero, mi amor. Muchísimas gracias. Sé feliz. Mucha suerte. ¿La salida es por ahí? Sí. Como todas. Pues cójeme. La salida está aquí también. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué trasto!